Estoy volando, 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 estoy volando Chet, este tomo Coca-Cola Quiero volar, quiero volar ¿Para qué querés volar? Porque tengo caras y volar En tus ángulos hay ojos del émano Más firme, amable, serio, absurdo Tus piernas son tan largas, ay, que son de no creer Pareciera que le dieran vuelta el mundo Y la vida es una vieja rueda Que gira siempre al mismo lugar Y te trajo hasta mí Y te trajo hasta mí Y te trajo hasta mí Y ahora somos un mundo Tus pechos pequeñitos hay ojos del émano Más firme, amable, serio, absurdo Tus piernas son tan largas, ay, que son de no creer Pareciera que le dieran vuelta el mundo Y la vida es una vieja rueda Que gira siempre al mismo lugar Y te trajo hasta mí Y me llevo hasta ti Y te trajo hasta mí Y ahora somos un mundo Y la vida es una vieja rueda Que gira siempre al mismo lugar Y me llevo hasta ti Y me llevo hasta ti Y me llevo hasta ti Y te amo más que nadie de este mundo Y me llevo hasta ti Y te trajo hasta el momento Gracias por ver el video.